Estás escuchando la mejor salsa del mundo Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Ay, 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 qué pena que ya no me quiere a mí Todo tiene su final Hey, salsa rumbero A la hora del timbal A la hora del ajille A la hora del repique Con uno hay que contar Y si ese timbal no está La tumba no tiene afrique Y no habría quien nos brinde Solos con sonoridad Timbal Decadencia Mucha alegría Buena conversa Velocidad Cuando repica Tu corazón Se pone en ritmo Con emoción Habla la baila Ríe el platillo Campana baila Con el combo Vuelan paquetas Cortan el viento Con sentimiento Puro sabor A la hora del timbal Solo se agita la zona Y si está Víctor Cardona La máquina La máquina sonará Máquina Máquina Esta es la banda que manda La máquina de la salsa Oye bien Con lo mejor que suena ahora El timbal de Víctor Cardona Que está cantando Fraderlín Mayora La máquina de la salsa Es la máquina Oye y discúlpeme señora El timbal de la sabana Que no se muera la boda La máquina de la salsa Para que baile usted Bailador con bailadora El timbal de Víctor Cardona La máquina de la salsa Es lo que trae su enviadora La máquina de la salsa A yo le canto a usted Mentira mulata Máquina, máquina Se acabó Él va recorriendo al mundo Alegrando al bailador De la sabana yo vengo Replicando mi tambor Tú ves Él va recorriendo al mundo Alegrando al bailador Y en Cari, Guava y en Cucurita Fito forma su aguantó Él va recorriendo al mundo Alegrando al bailador De Venezuela Pa'l mundo entero La máquina Es tremendo corazón Él va recorriendo al mundo Alegrando al bailador Damas y caballeros El timbal de Víctor Cardona De la sabana Pa'l mundo Habla niño Juan Pablo Lobo El timbal de Víctor Cardona De la sabana De la sabana De la sabana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.